Aquel que caminó sobre las aguas, que caminó sobre las aguas, que está a mi lado, que está a mi lado. Como rayos cayendo sobre ti, que quema, 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 que quema Que quema, que quema, que quema Cámara lenta, él no es cámara breve, cámara lenta Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que haya con el pitchfork Que quema, que quema, que quema ¡Que quema, que quema, que quema! ¡Que quema, que quema, que quema, que quema!